De su cuenta, de su cuenta San Pedro de Macorís Conocí a una joven Petro Macorísana Fui a su pueblo Llegué a su casa Un sábado al mediodía Porque íbamos a ver un juego De las estrellas Equipo de ella Y el escogido, mi equipo favorito Dos chotas Bueno, el Licei estaba descansando Había que ver pelota Había que seguir la temporada Si los dos equipos que tienen este país Están descansando No pueden cerrar el play Ella me dijo, vamos para el play Ella no me dijo, quiero ver pelotero Si me dice, quiere ver pelotero Yo digamos Luis Polonia, ¿dónde tú estás? Porque Luis Polonia, amigo mío Me lo presentó Fautomata ¿Dónde tú estás, Polonia? O llamo a Rubi Digo, Rubi Neyfi juega hoy Neyfi está en el país Neyfi está en el país Que Neyfi Pérez también me distingue Y entonces, yo ahí Le presenta para el pelotero Si es que quiero ver pelotero Porque ella quiere ver un juego de pelotas Y los dos equipos de verdad Estaban descansando ¿Vas a decir que no? ¿Vas a decir que no? A ver, ella me invito a su pueblo Yo no puedo decirle a ella Cuando llega ella Digo, el play está bonito Pero podemos sacar Los L3 y traer el L6 Es con el L6 que van a jugar Es con el L6 que van a jugar Entonces Ok Llega a su casa al mediodía Iban a para el juego Y ella Entró a bañarse Y salió De bañarse A la una de la tarde Y en lo que se preparó Y se maquilló Dieron las 3 de la tarde El diatre Primer retraso Luego Viene a la capital ¿Era muy feo o era un plan? Luego viene a la capital Quedamos a ir A un bar A tomar un trago Y Tenía que estar aquí A las 4 de la tarde Llegó a las 8 ¿De la noche? De la noche Luego se va a graduar Como azafata Estudió para azafata Se iba a graduar Como azafata La graduación Era A las 10 De la mañana Llegó a las 12 ¿O no se graduó? Perdió la ceremonia Pero le dieron su título De su vaina Llegó a los últimos Ya sí O sea Siempre Llegas retrasada Pero muy retrasada Le pregunté Como azafata Por lo menos Conseguiste trabajo Con esa irresponsabilidad tuya Me dice así En Yeblo Oh, qué bien Está trabajando Una línea aérea Un vuelo internacional Está trabajando Qué bien Qué bueno por ella Tomiga Qué bueno por ella Y me lo pegó bien ahí Y ellos lo buscaron a ella Ellos me dijeron ¿Usted llega hasta la otra parte? Dios mío Y nosotros también Hacemos match La formamos En este La formamos En este campus Usted es la ideal Sí Usted es esta granja La formamos en esta granja Usted es esta granja Qué baila loco Está burlado Yeblo Oíste Yeblo está burlado Mira Freddy Este muchacho Mata lluvia Ha hecho un análisis Sumamente interesante Qué bueno Lo que le podría costar Su trabajo Ay Porque él está hablando Y desarrollan el tema Luini Corporan Y el comportamiento de Luini A la respuesta de Santiago Matías Santiago le mienta la malla A Luini Y Luini le responde Con la tuya Mil veces Maquinita para adelante Maquinita para atrás Todo lo que tú digas Para ti Para tu mamá Santiago que tiene más cuartos Mete otra maquinita Pero 3D Y ya ese es el meu pleito Y Mata lluvia dijo algo Que es cierto Pero es que a los jefes No les gusta escuchar Que Santiago es tan duro Tan estratega Que trajo a Luini a su campo Y recuerda Freddy Que el que te lleva a su terreno Te gana Porque es su terreno Claro Su terreno Lo maneja Entonces Primero analízame eso Como te lo estoy diciendo Como dato Por arribita Luego te pongo el contenido Y tú me analizas ya Escuchando la La opinión Y el comentario de ellos Puede que tenga mucha razón Mata lluvia En lo que está diciendo Eso es una Una máxima Lógica De estrategia De guerra Principalmente Guerra psicológica También De estrategia psicológica De que Yo tengo que tratar De traerte a mi terreno Para que tú estés vulnerable Cuando tú estás en mi terreno Entonces ya no eres La estrategia tuya O no resulta O no tienes Porque la estrategia Si yo te traigo a mi terreno Es la estrategia mía Que está resultando Está dando Está resultando Y está Dando efecto Causando el efecto Que yo quiero Porque bueno Porque tú estás Ya en mi lado O sea tú estás Haciendo lo mismo Que yo estoy haciendo O lo mismo Que tú me criticabas a mí Tú lo estás haciendo tú Para combatirme a mí Entonces está buena La estrategia Si eso es lo que está Haciendo Santiago Según Mata lluvia Pero Lo que comenta Mata lluvia Tiene sentido Claro que sí Y además Yo creo que el otro día Cuando yo escuché Lo de Uluidni No sé si te dije Una más o menos eso Que no lo conocía Con ese tono Con esa forma Que le sacó el monstruo Sí Porque esa no es La estrategia comunicacional De él La forma en la que Él comunica No es esa Se pareció más a Santiago Que a él mismo Sí Ya se fueron En el lenguaje De Santiago Deja ponerte Aquila Rain ¿A quién? Mata lluvia Mata lluvia Ahora sí Para que vea lo que dijo Y entonces Ahí ya tú Como todo Un experto En la vida ajena Lo analices ¿Ustedes creen O sea Que estuvo correcto El afrontamiento Que hizo ya Nuestro CEO De frente a Santiago Martín Claro que sí Porque ya está bueno Señores Hay que ponerle Un esto a foquito Porque mira lo que sucede De allá para acá Ellos ven normal Las malas palabras Oye lo que ellos dicen Y parte del elenco de él Que no Que a ese loco Hay que dejarlo Cuando él dice Mala palabra Porque eso es normal En él Entonces cuando sale De aquí Ya la gente Se lo encuentra grande Porque mira Están todos los programas Hablando de Luizni Ok sabemos Que esa no es la actitud De Luizni Decir mala palabra Porque Luizni No es más Del lodazal como ellos A mí me encanta Que son muy vulgares Pero cuando lo dicen ellos Hay que quedarse Todo el mundo callado Porque fue el que ofendió A la madre de Luizni Primero Se vio Inapropiado Igual ¿Sabes por qué? No lo digo por las palabras Que dijo Lo digo porque Ese no es Luizni Y tú le conoces a Luizni Detrás de cámara Sabes que ese no es Luizni Ahora Que una persona Te irrite tanto Y te puye tanto Y te machaque tanto Que tú tengas que llegar Al punto de bajar Al terreno de esa persona Dice mucho De la forma de Santiago Señores Santiago Un tipo manipulador Santiago Un tipo frío Y calculador Adelante Fred Siempre Cuando hay una guerra Hay que sostener Y mantener tu estrategia Cuando está dando resultados Si te da resultado Tu estrategia Manténla Continúa Refuérzala Usar la estrategia Del otro O cambiar tu estrategia Para parecerte A la del otro Entonces eso No está dando resultados No te está defendiendo Esa ofensiva No resulta Porque se supone Que si hay una guerra Porque yo estoy combatiendo Algo que tú tienes O algo que tú tienes En contra mía O algo que yo tengo En contra tuya Y lo estoy combatiendo Por eso que hay una guerra Y en esta guerra De ideologías comunicacionales No sé cómo llamarle A lo que pasa Con Luis Y Santiago Pero Me parece que sí Él tiene razón Luis Tiene que mantener Su esencia Insúltalo Y combátelo Con palabras Que él tenga que buscarla En el diccionario Para entenderla Y todos sus seguidores ¿Por qué? Bueno Porque él no es así Porque él hace Todo lo contrario Él insulta Él no debate Él no rebate Y cuando rebate Lo hace con insultos Entonces no seas así tú Porque tú Esencialmente Luis no es así Entonces no cambias Tu discurso Al contrario Continúa tu discurso Y refuerza Tu discurso Y refuerza Tus medios Tus programas ¿Para qué? Para que se diferencien En eso Mira lo que dice Uno de los muchachos Que está en el elenco La mala palabra La dicen allá Los plebes son ellos Sí Nosotros no somos así Nosotros les metemos Al bloque Pero no así Eso fue lo que quiso decir Sí Entonces esa es la esencia De esa plataforma Y de esos programas Hay que mantenerlos Porque si piensan Así es mala palabra Entre todos Entonces ustedes Usaron lo mismo La misma arma Que usaron nosotros Y no tiene sentido O la misma estrategia Y no tiene sentido Creo yo Yo El que dice así El que está buscando ¿Qué es lo que va a opinar? Sí No Yo lo que opino Es que Matayubia Tiene mucha razón Y también Edwin En ese análisis Cuando Santiago hace sus Astrosidades Tiene dos Ventajas Una es que Se le permite Porque ella La acostumbró a eso Y dos Es que no extraña Exacto No extraña Que actúe de ese modo Lo extraño sería Que no lo hiciera Exacto Entonces Luizni Tenía dos opciones Una Responderle Con altura Con el nivel Que Ha caracterizado Su carrera Al estilo Luizni Al estilo Luizni corporal Exacto Responderle Con su Calidad Con su nivel O la mejor De las opciones Ignorarle Ignorarle Eso es una buena medida También Ignorarle Cuando tú A lo mejor No quieres Buscarte Uno View Con eso Pero Como también Luizni a lo mejor Pensó Bueno Le voy a contestar Le voy a decir Otra vaina También Para buscar Uno View Aunque haya sido Un desliz Aunque haya sido Que lo sacó De sus casillas O que Luizni Tenía un mal día En esa ocasión ¿Verdad? Ese día Que él dijo Todo eso A lo mejor Tenía un mal día Y Se encontró Con esto Y explotó A lo mejor En otra situación En otro momento Un día Un día Normal Él no lo hace Pudo haber sido Eso también Yo estoy En una etapa De mi vida Freddy Y lo comprendí Creo que tarde Donde yo No voy a dar Ningún tipo De explicación A nadie Quizás Quizás A mis padres Que son los que menos La piden Papá y tu esposa Son los que menos Piden implicaciones Porque ellos Te conocen Y saben Tú me entiendes Pero Gerard ¿Por qué usted No se recorta? No opino ¿Por qué se recortó? No opino ¿Por qué está más gordo? No opino ¿Por qué está más flaco? No opino Fíjate que me estoy Subiendo vaina En mi Instagram Curándome con todo el mundo Nada me afecta Nada me complica No Doy Explicaciones De nada Claro Tú me haces una pregunta Para algo que te va a sumar Y yo te respondo Gerard ¿Cómo yo Aprendo tal vaina? Claro Es otra cosa Pero no doy Explicaciones De nada De que Gerard ¿Por qué tú Esto? No, 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 no La explicación Es cómo tiene que darse Tiene que darse El día del juicio ¿Entienden? En todo caso Pero no Loco Nada de eso Ahí está Ahí está Mucha gente Mucha gente Crazy design Dique No hermano Usted se separa De Sandra Y ya Se separó Y ya Diga un comunicado Para dejarse En serio A ese nivel Entonces yo no Freddy Mire Y lo recomiendo Lo recomiendo Porque es sana O sea No puede ser Dique Que yo voy a hacer un chiste Hablando de De los luchadores Y tengo que estar Dique editando Para que no se ofenda A los luchadores Pero me relajo yo mismo Primero que se relajo yo Que me acabo Dique que mi novia es bonita Dique que el carro es viejo Yo mismo me acabo Entonces yo tengo que ver Con gente Claro Uno trata dentro Del marco de respeto De hacer la cosa Todo bien Pero Pero no Mi hermano Nada de eso Nada de eso Nada de dando Explicaciones a gente Regularmente Como dicen El que El que El que La necesita No te la pide Si Que es tu familia Entonces sean felices A su estilo A su modo Y entonces el flow De Matayuvia Genial Me encantó Si a mi también Me encantó el análisis De Matayuvia Porque Es así Santiago Un tipo frío Santiago no tiene nada Que perder Mira Un vaina colombiano Le dijo Un Un Youtuber Colombiano Son un Streaming El tipo El chamaquito Como que no es youtuber Es como que hace Como que hace Vaina en vivo Como se llama ¿Cómo se llama eso? No Un streamer Un streamer En inglés Pone streamer En inglés Le dice la vaina A Santiago Santiago Yo no entiendo Porque tu me escribes Vaina bonita Y mensaje bonito Y yo te repongo Mensaje bonito Y todo No se porque Tu me estas mandando fuego Ahora Si es para View Tu no lo necesitas Porque tu eres el numero uno Del Caribe Y si es por dinero Ya tu tienes Y si es por fama La tienes Yo lo que pretendía Es ser un amigo tuyo Que vive en Colombia Que cuando tu vengas Yo puedo te llevar a lugares Y servirte de amigo Si tu me quieres Como enemigo Yo lo siento Yo no vine a pelear Y dice Y dice Chamaquito Estoy sorprendido Chamaquito de atrás Tiene un motor Parado Fácilmente Tiene un motor Y una casa Se ve humilde No como Santiago Que está burlado Gracias a Dios De su trabajo Dice no Al chamaquito Le conviene Que rea con Santiago Si le conviene Si Pero para su paz Mental no Exacto Un chamaquito inteligente Dijo Dijo Yo no le veo Sentido a esta vaina O sea Porque tu peleas Que te hicimos Porque tu me hablas Tu me hablas Por DM con amor Y yo te respondo Con amor Y esta vaina Vamos Llámame para que nos ensayemos Tu me entiendes Entonces Hay gente que no puede Estar sin pelear Continuamos